Tuputu, taca tapu, ahora dale duro. Tuputu, taca tapu, tupu, tupu. El que no sabe, es como ciego. Conocí una gata tapu y me despego. Me dijo que ella era fina, fina, pero era mentira. El dominó la ropa, fuimos para el carro. Le está por el perro, casi la mano. Me dijo, esto es la primera vez, que yo hago algo así, bebé. Tuputu, taca tapu, taca taca, tuputu, taca tapu. Tuputu, tuputu, tuputu. Pucutú, bacatapú, racatacatata Pucutú, bacatapú, como tú, como Pucutú, bacatapú, todo el mundo ve yaciendo Pucutú, bacatapú, viene a moverse culo Pucutú, bacatapú, ahora dale duro Pucutú, bacatapú, pucu Conoce una gata y le dice la mirada Le gusta más chicha que beber agua Jaguea, jaguea, jaguea el cagua Con ella en vez de un condón manda un paraguas Montenera con papeles Y aquel que se empiece a que se oracen Y el cabrón de un proclivele Si está con ella puede ser tu pueblo